Bueno, les voy a explicar cómo conectar el repetidor por medio del cable Ethernet que viene incluido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos cerca al router y conectamos el repetidor en una toma de corriente. Asegurémonos que el router tenga algún puerto LAN disponible. Yo en este caso tengo dos puertos disponibles. Lo primero que vamos a hacer es resetear el router. Entonces presionamos este botón de reset, van a escuchar un clic, presionamos por unos 5 segundos y listo. Esto es para que vuelva al modo de fábrica. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar en el puerto LAN disponible en el router. Y en el repetidor simplemente lo conectamos en el del lado derecho, el que dice One LAN. Entonces, lo conectamos. Se dan cuenta que en el repetidor el LED One está flasheando, indicando que está conectado correctamente. Y el WLAN, indicando que está el internet funcionando, está titilando. Y el otro es el de poder, simplemente indicando que está conectado adecuadamente. Vamos a verificar que está funcionando. Entonces, nos vamos a las redes en el celular. Encendemos el Wi-Fi. Y aquí podemos encontrar Wireless N. Nos conectamos a Wireless N. Y en este momento ya está conectado y nos va a conectar sin necesidad de clave. Entonces, verifiquemos que está funcionando. Vamos acá a cualquier... Está funcionando bastante rápido. Pero lo ideal es que esta red nueva tenga una clave. Entonces, ingresamos al administrador, que es el 192.168.1.254. Y nos va a abrir el panel del administrador. La contraseña. Viene siendo admin. Todo en minúsculas. A, D, M, I, N. Ingresamos. Y nos vamos a ir a esta opción que dice Wizard. Ah, no. Nos vamos a ir a Wireless. Entonces, ingresamos a Wireless. Y en Wireless podemos cambiar el nombre de la red. Por ejemplo, si es en algún establecimiento comercial. Se puede llamar, no sé, tienda, clientes. Ese es en el SSID. Luego en Security lo cambiamos a WPA. La segunda opción. Y en Security Key debes ingresar una clave de al menos 8 dígitos. Entonces, yo voy a ingresar, por ejemplo, tienda, con mayúscula la primera. Tienda. Clientes. Listo. Y le doy Apply. Entonces, él va a empezar a modificar en el repetidor de señal. Cuando llegue al 100%, se va a desconectar de nuestra red. Se van a dar cuenta. Entonces, él llega al 100%. Esperamos. Hasta que pase esto. Listo. Ahora volvemos a las conexiones del celular. Nos damos cuenta que ya está funcionando. Tienda, clientes. Nos conectamos y nos va a pedir la clave. Que yo ingrese es tienda, clientes. Y le doy en Join. Como nos damos cuenta, ya está funcionando. Podemos ingresar a alguna otra página. O sea, yahoo.com Y efectivamente está funcionando. Listo. Tienda. Tienda. Tienda.